En el vídeo pasado exploramos unas minas increíbles en la sierra de Huautla y el día de hoy regresamos a este lugar para seguir explorando esta red de minas el día de hoy nos encontramos en la ex hacienda de Tlalchichilpa en donde también hay una red de minas increíble así que acompáñenme en esta aventura del día de hoy y bueno amigos aquí es donde empieza nuestra aventura nos comentan nuestros guías que nos dirigimos hacia una hacienda abandonada muy poco conocida que tiene una red de minas en su interior y pues bueno acompáñenme en esta aventura del día de hoy vamos empezando nuestro recorrido por Huautla y vean esto amigos acabamos de empezar nuestro recorrido y ya nos encontramos con esto es como una entrada hacia una mina o hacia una galería de estas minas pero vean lo curioso de esto es este árbol que está apoderándose de esta entrada a esta mina vean amigos ahí justo ahí en medio de la hierba hay como un tipo arco un tipo túnel una entrada al túnel supongo que es una entrada para las minas estas de Huautla vean lo voy a pasar porque está un poco hierboso y aparte ustedes ven nos falta un camino que recorrer para llegar a esta hacienda que vamos a visitar ahorita pues justo aquí ya a medio camino de llegar a la hacienda nos encontramos con esta torre justo en el pues en medio del cerro se podría decir vean voy a poner la cámara amplia para que se llegue a apreciar a ver pareciera que aquí adentro hay una entrada para para los túneles voy a ver si sí sí no para parecer no vean amigos aquí justo al fondo nos encontramos con otra una pequeña ruina lo que parecen pues paredes que vamos a acercarnos un poco nos encontramos en la hacienda de Tlalchichipa y vean voy a acercarme un poco a ver qué es lo que se ve justo ahí parece que sea la entrada de una cueva pero me voy a asomar un poco no no es entrada a una cueva pero vean el grosor de estas paredes y pues vean amigos ahora sí ya nos encontramos aquí en la hacienda de Tlalchichipa y vean aquí ya estamos llegando por aquí podemos ver una mate amarilla bastante grande y vean aquí tenemos como lo que es un aljibe pareciera vean ahí tenemos otra mate colgado de la pared y pues bueno justo al fondo ahí tenemos la continuación de pues de la hacienda del casco de la hacienda vean aquí siguen las paredes estamos caminando algunos metros y la verdad que se ve que está bastante grande esta hacienda nos encontramos justo en medio de la hacienda de Tlalchichipa esta hacienda se encuentra justo pues en el centro de la sierra de Huautla vean aquí hay lo que parece ser otros aljibes bastante grandes de dimensión ahí tenemos otra pared y por aquí continúa y apenas vamos entrando a esta hacienda aún falta mucho por recorrer la verdad se veía que era bastante grande esta hacienda en sus mejores tiempos y bueno ahí tenemos a nuestro amigo Edgar de la cueva del Gallo si lo pueden encontrar en las redes sociales anda creando contenido para su página y pues bueno vamos a continuar aquí con esta exploración ven aquí lo que pareciera ser pues habitaciones, cuartitos y como pueden ver aquí al fondo prácticamente la vegetación y los árboles pues ya se están apropiando de lo que era suyo y pues bueno amigos aquí parece ser lo que era pues la plaza principal de esta hacienda vean esto se ve que eran habitaciones habitaciones con balcones como podemos ver justo aquí y no sé ustedes opinen de esta hacienda la verdad está bastante sorprendente bueno obviamente esta hacienda ahorita la administran los pobladores de Cuauhtla los comuneros o la comunidad y pues lo utilizan para venir a alimentar aquí a su ganado vean de que ahí tenemos pues el ganado que anda por ahí este lugar no es un lugar turístico pedimos ahorita permiso a los responsables de la zona pero pues si quieren visitarlo háganlo con mucho respeto y pidan permiso a los comuneros de pues aquí del pueblo de Cuauhtla y pues bueno amigos ahorita ya venimos un poco cansados porque pues ya recorrimos las minas de Cuauhtla y ahorita venimos a esta hacienda y pues bueno me comentaba aquí nuestro amigo Samuel que fue nuestro día que esta hacienda pues también fungió como cuartel de la revolución de Zapata vean está bastante grande y bastante hermoso yo creo que si era una hacienda bastante grande en sus tiempos y pues bueno vamos a seguir continuando a ver que nos encontramos en esta exploración del día de hoy ahora sí amigos nos vamos adentrando a la primer mina o a la entrada principal a estas minas acompáñenme en esta aventura porque la verdad lo que encontramos en estas minas me sorprendió bastante y pues vean amigos ya vamos entrando aquí a esta otra mina ya es la última de esta ruta se podría decir de las minas de Cuauhtla y pues nos comentaba nuestro guía Samuel de Club Casa Vieja por cierto le voy a estar dejando aquí sus redes aquí abajo del club que fue con los que vine Club Senderismo Casa Vieja son los que hacen estos recorridos por si les interesa seguir su página, su trabajo los voy a estar dejando aquí en la descripción del video y pues bueno vean aquí tenemos pues agua que sacan de estas minas porque adentro del cerro hay nacimientos de agua por eso es que algunas minas o galerías están inundadas por este nacimiento de agua dentro del cerro y pues bueno ahorita aquí voy en la orilla vean está bastante larga y el ambiente es bastante frío como les comentaba en las minas anteriores porque hay salidas y entradas de aire constantemente y pues bueno vamos a ir aquí en esta mina y les comentaba que es la de las primeras minas que se abrió aquí en Cuauhtla las más antiguas se podría decir están justo pues en la hacienda de Tlalchipa y bueno vamos avanzando vean voy a caminar aproximadamente unos 20 metros y vean que el camino sigue para allá bastante bastante profundas estas minas y como pueden ver hay bastantes caminos no solamente es uno son bastantes ramificaciones es muy fácil perderse dentro de estas minas nosotros vamos a ir aquí pues derecho me parece voy a hacer zoom vean justo por allá sigue pues la mina y pues vamos a continuar si es si son bastante profundas vean aquí tenemos todo esto vean aquí tenemos un pedazo de madera no sé para que sea esto vean amigos aquí vamos como que encontrando una pequeña capilla aquí en medio de la de la de la mina vean ahí está pues el altar seguimos aquí nuestro recorrido hacia esta mina como podemos ver hace un rato encontramos un altar una pequeña capilla dentro de la pues de la mina aproximadamente unos 60 50 metros pues de distancia de la entrada y ven ahorita tienes que ir caminando sobre la orilla porque les digo que aquí hay agua y siento que está pues se ve que está profundo no mucho pero como un medio medio metro si tendrá de profundidad bueno aquí vamos caminando con mucho cuidado porque aparte está húmedo y un poco resbaloso aquí esta parte entonces bueno seguimos nuestra aventura aquí en las minas de Huautla que es considerado Huautla pues una un pueblo real como es Real del Monte Real del 14 Huautla es considerado como un real se podría decir que es Real del Huautla porque aquí pues estuvo también la corona española interviniendo en estas minas ven aquí encontramos lo que parece ser una galería ahí abajo se ve que va las minas hacia abajo y pues bueno ya estoy adentrándome bastante a esta mina ya voy aproximadamente a unos 80 metros caminados y la mina sigue la mina parece no tener fin ahorita ya me aleje un poco del grupo de hecho vean ya estoy completamente aquí pues solo si da un poco de de miedo no miedo sino ni malas vibras nada de eso sino que como que pues si se siente la soledad aquí adentro ahorita voy a apagar la luz para que vean como se ve un poco a oscuras voy a poner esa y la voy a apagar a la cuenta de 1 2 3 vean prácticamente no se ve absolutamente nada aquí adentro y bueno vamos a seguir aquí el recorrido de estas minas de Huautla si van a visitar si van a visitar estas minas les recomiendo traer un guía porque es muy fácil perderse aparte de que están bastante escondidas bastante retiradas y pues si si lo van a visitar espero que sea pues con discreción ven aquí hay otra cueva y bueno si está bastante ya alejado ven y ahí sigue el camino sigo caminando y sigue el camino no acaba y bueno amigos ya vamos recorriendo o más bien caminado unos 120 150 metros aprox y es que en serio esto ya parece que no tiene fin y vean aquí tenemos todo el tiempo este canal que era para desaguar agua y pues bueno seguimos aquí explorando las minas de Huautla uy si esto es bastante bastante pero bastante cansado vean aquí tenemos esta tabla que te lleva hacia esa otra mina pero obviamente no vamos a pasar por ahí porque puede que ya esté frágil o sensible esta tabla pues vamos a evitar ir por ahí vamos a seguir el sendero completamente recto imagínense prácticamente solo estamos visitando todo lo que es más superficial no nos estamos adentrando a las minas más recónditas o menos exploradas simplemente estamos visitando lo más accesible se puede decir que la puntita del iceberg solo estamos entrando y visualizando ahorita imagínense toda la red de minas que hay en estas pues minas de Huautla toda la ramificación que hay en este lugar y bueno amigos parece que aquí llegamos ya a lo que era el cuarto de máquinas ven aquí tenemos esta máquina que desconozco cuál era su uso y vean justo aquí arriba tenemos lo que parece ser pues un una entrada no sé si se alcanza a ver pero por ahí hay una salida una entrada de luz más bien dicho justo por ahí y pues pareciera que este era el cuarto de máquinas vean aquí tenemos algunos todavía todavía pues algunos tornillos algunos metales que se ocupaban para las máquinas aquí tenemos todavía un cuarto y vean ahí tenemos otra entrada para seguir con las minas y también para allá todavía continúa la mina por la que veníamos ahorita vamos a continuar más para allá y vamos a ver qué nos encontramos más adelante y bueno aquí sí continúa la mina pero vean como podemos ver ya aquí se está haciendo más angosta creo que hasta aquí voy a parar ya esta exploración este recorrido ay porque casi ahorita casi me caigo ya está bastante resbaloso también pero vean las galerías continúan todavía más para adentro pero ya se está haciendo más angosto también el camino y pues creo que ya mejor me voy a salir de estas minas aparte ya solo somos dos personas que venimos aquí nuestro amigo Edgar de la cueva del gallo y nuestro amigo Samuel de Club Senderismo Casa Vieja que es nuestro guía el día de hoy y pues bueno creo que hasta aquí vamos a terminar la aventura y hasta aquí vamos a terminar este video vamos a ver vamos a ver